Y hoy estoy muy pero muy botánica, porque el tema de hojas realmente está muy pero muy de moda. Lo vemos con distintos modelos, en decoraciones de ambientes, en decoraciones de objetos, y por supuesto la moda no puede estar exenta y no puede estar al margen. Por eso hoy les traje esta idea muy simple, muy básica, que aunque no sepan dibujar, la pueden realizar perfectamente porque vamos a usar hojas naturales. Y ahora sobre una hoja alivia vamos a colocar pintura dorada sobre la parte de atrás de la hoja, siguiendo la línea de las nervaduras. Ahora tomamos la hoja del tallito y la ubicamos. Con una hoja limpia vamos a presionar para que se desprenda la pintura y se transfiera. ¡Gracias! ¡Gracias! Levantamos la última y nos ha quedado la primera parte. Y después de hacer esta impresión con pintura dorada, ahora vamos a reforzar un poquito con pintura dorada, pero con glitter, para que tenga mucho, mucho más glamour. A mano alzada, bien y regular. Bien rústico tiene que quedar, esa es la idea, en este caso. Siempre retocamos y recargamos más pintura. Y bien, una vez que llegaron a este punto, por supuesto pueden seguir trabajando. Y agregando detalles, arabescos, algún tipo de ornamentación que les guste para que el trabajo quede súper, súper lindo. Bien gente, ahora sí me tengo que despedir. Como siempre los invito a que entren a mi sitio web, estelanoguera.com y ahí pueden entrar a mi tienda virtual a adquirir los cursos que ya tengo. Y atención, porque ya están por salir nuevos cursos para realizar en casa. También los invito a que recordan todas mis redes sociales y también mi canal de YouTube. Así pueden ver las repeticiones de todo lo que hacemos aquí en Look. Bueno gente, me despido. Hasta la próxima semana en un nuevo encuentro de Look, aquí, por Canal 3 de Rosario, como siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! 住ca convocator y un y y ¡Suscríbete al canal!